Continuamos con el siguiente vídeo y como os dije en el anterior, bueno, estamos en Bosquello Vizna, en Venas de Escarcha, justo en el punto de interés, pues arriba tenemos un tomo que es único, que es la Torre de Aselección, lo que pasa es que aparece como deseo, pero una vez que lo cojáis pondrá Torre de Aselección. Que sí, que al principio parece que choca, ¿no? Porque dice, guau, pero si pone una cosa y luego dice que es otra, pero no, no, una vez que interactuamos con él, ya nos da el logro, ¿veis? Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.